hola cómo están dreamers bienvenidos al primer vídeo del año 2022 que felicidad recibir un año nuevo creo que va a ser un muy buen año muy buen año para negocios para emprender para atreverte que todos los años son años nuevos no este no es el primer año nuevo que hay pero sí puede ser la primera vez que te animes a emprender oa creer en tus sueños y materializarlos recuerda lo que siempre digo construye un futuro que te apasione y se te apasionan los autos estás en el canal indicado porque voy a empezar a subir demasiado contenido dreamers de autos y ahí en el tema de los autos también voy a seguir dando mi mentoría pero bueno sin más choro hoy estoy aquí en maserati en guadalajara en donde también tenemos otras marcas de lujo como rolls-royce que es lo que vamos a grabar hoy me voy a enfocar en rolls-royce en un ghost increíble 12 cilindros que tenemos por aquí y una culinan están bellísimos las tengo enfrente de mí quédense para que lo vean y aquí mismo también tenemos maserati lotus y maglaren que maglaren ya grabé en una ocasión me tocó grabar un 720 ese que estaba precioso y lo van a ver después el próximo vídeo me comprometo con ustedes a grabar maserati lotus y maglaren pero hoy me voy a enfocar en rolls-royce así que quédense conmigo les voy a dejar estas tomas padrísimas y seguimos con el vídeo y bueno pues como les comenté aquí está la Rolls Royce Hullinan de este lado tenemos la Maserati Levante esta es una Grand Sport 2021 es un modelo con 6 cilindros que la verdad a mi me encanta o sea no sé por qué estas camionetas no tienen todavía la fama que deberían de tener si la verdad son súper deportivas súper bonitas, súper lujosas vamos a hacer de hecho un video especial de Maserati si lo quieren ver necesito que comenten aquí abajo quiero ver un video de Maserati y grabamos el Ghibli y grabamos la Levante porque tiene cosas muy interesantes que la verdad valen la pena vean qué bonita es es súper bonita y es muy configurable que es lo que me gusta mucho de Maserati vean esto esto es el showroom de Maserati en donde entras para configurar tus rines la piel deportivos o más como ejecutivo y te atienden súper padre la verdad la gente de aquí es muy amable muy bonita y vale mucho la pena venir para acá y bueno la Rolls-Royce Cullinan de este lado y acá tenemos el señor de señores esta Rolls-Royce Cullinan es 2022 es año es nuevecita y este de aquí es un Ghost 12 cilindros también imagínense cómo suenan vamos a hacer lo posible por prenderlos el típico pisaditas que aquí va a salir el hashtag pisaditas entonces miren aquí está el Ghost que está precioso este es 2021 aquí ya es 2022 y de este lado tenemos un carro que es solamente para aquellos Dreamers que son realmente conocedores de los autos o coleccionistas es un Lotus Evora 400 y vean qué hermosura lógicamente es un semi nuevo es un semi nuevo pero vean qué cosa tan bella o sea este es para las personas que realmente saben de carros deportivos este se colecciona señores o sea llévatelo está hermoso Lotus Evora 400 y por acá tenemos un Maserati Ghibli este es 2021 y este de acá es un Ghibli pero este es el Gran Luso que fíjense o sea aunque se llevan años de diferencia este de aquí vale prácticamente lo mismo que aquel de allá porque este es el Gran Luso y vean qué hermoso es pero vamos a hacer un video especial de Maserati por eso no los voy a grabar ahorita por dentro ni le voy a dar tanto hincapié por fuera para que ustedes me comenten si les interesa ver estos Maseratis que a mí me encantan nos vamos a enfocar hoy en Rolls Royce que son carros que de hecho ya están vendidos los dos los dos autos ya están vendidos y vale mucho la pena verlos así que vamos a verlos por fuera y vamos a verlos por dentro y vamos a ver si es posible hacer la conocida ya pisadita de los autos que estaría fascinante así que sin más ni menos vamos a ver esas tomas y vamos a ver y vamos a ver oigan hacer un review de una Rolls Royce Cullinan y no sacar el paraguas es no haber hecho un review así que me voy a dar el gusto estoy con mi amiga Alina Embajadora de Ventas y miren aquí está el detallito del paraguas que la verdad es un detalle de hiper lujo muy nice de Rolls Royce el botón es un poquito duro de hecho Alina lo intentó sacar con su manita pero tiene uñas y entonces pues se lastima la manita pero miren aquí está ya el paraguas y pues nos vamos a dar el gusto de sacarlos qué tal imagínense andar caminando por la calle con tu paraguas de Rolls Royce qué padre ¿no? un detalle más de las marcas premium de las marcas realmente de lujo entonces pues bueno vamos a ponerlo otra vez ahí y vamos a ahí está vamos a cerrar las puertas que se ven muy padres las suicide doors las vamos a cerrar y vamos a mostrarles pues cómo se ve cuando se cierran y pasamos ahora al Phantom que está preciosísimo les dejo unas tomas del Phantom y después les digo de qué se componen este carro y aquel también la Cullinan y el Ghost así que vamos a dejar estas tomas primero de cómo se cierran las puertas de la camioneta porque neta es una obra de arte bueno pues ahí tenemos el Rolls Royce Ghost un súper súper carrazo a mí me fascina es un 12 cilindros bueno todos de estos todos estos carros son 12 cilindros pero este es un 20-21 o sea está prácticamente nuevo y está vendido así que les dejo esas tomas pero antes dejen se lo muestro yo por frente y les digo qué onda con este carro vamos a voltear la cámara chequenlo está hermoso además la combinación de colores híjole les va a encantar para hombre para mujer para joven para grande es un mega carro está increíble es un tiene 563 caballos como les decía es 8 velocidades y el Ghost digo como dato interesante no sé si lo sabían pero se llama así por el Silver Ghost que fue creado en 1906 sobre la base de un BMW Serie 7 no sé si lo sabían pero pues si no lo sabían ya lo saben si no sabían ese dato ya lo saben o sea el primero que se hizo de esto se hizo sobre la base de un BMW WCR 7 era un carro también muy bello pero bueno no podemos comprarlo con esto y además chequen el front lift que tiene esta cosa más todo lo que les voy a enseñar ahorita en las tomas del carro o sea chequen eso está increíble a esto me refiero vean digo esta es toma rápida pero ahorita que les ponga las tomas lentas puta para volverse locos y claro pues la parrilla que no puede faltar de Rolls Royce chequen ese parrillón pues de verdad la salida que se fue al día la salida y se a la este Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El Rolls Royce y la Maserati Levante me despido de este video. No sin antes decirles, no vamos ya a parar, va a ser un video por semana, tal vez dos. No dejen de soñar y como siempre les digo al despedirme de cada video, por favor, construyete un futuro que te apasione. Me trabaja sobre de él hoy, no esperes al próximo año, nunca es año nuevo. Está padre que ahorita digamos, es un año nuevo, nuevas metas. Siempre es año nuevo, todo día que despiertas es año nuevo. Así que a trabajar, put dancing to work, pon las manos a trabajar, como dicen los gringos que me encanta. Pon las manos a trabajar y construyete un futuro que te apasione empezando por el día de hoy. Y que las mentes chicas de otros no te hagan pensar que tus sueños son demasiado grandes para alcanzarse. Nada, nada es grande. Todo es posible si trabajas, si te esmeras y si tienes fe en ti y en lo que está por venir de tu vida. Dreamers, nos vemos en un próximo video con los Maserati, un especial para Maserati. Hasta pronto. ¡Gracias!